¡Vamos! Son muy alegres, la calcón a Canarias son muy alegres Como alegres la tierra que flores tiene ¡Que flores tiene, que flores, que flores, que flores, que flores! ¡Vamos! ¡Que flores tiene cuando bailo contigo, ven siendo alegres! ¡Porque saben las otras que tú me quieres, que tú me quieres! Ni las mentiras, ni las mentiras, no importa lo digo, ni las mentiras Para aquel que se queda, sobra la envidia, sobra la envidia Sobra la envidia, señores, sobra la envidia Yo cojo un lazo en el techo de mi casa, yo cojo un lazo Para que te recuerdes cuando es tu santo Cuando es tu santo, cuando es tu santo Cuando es tu santo, dueño de bailadores que ya van todas Y esa sombra que canto con las alfonas, con las alfonas Muy bonita.